No, el boletín está en proceso todavía, pero como siempre es prácticamente tradición hacer un comentario de algún tema específico y hoy es viernes. Ah, no, porque todo es viernes. No quiero problema, Veloz. Déjame el gobierno tranquilo hoy. Por favor, Veloz. Tiene que ver con el gobierno, pero es una noticia que estábamos comentando días pasados sobre el alza que está en Veloz. Hoy viernes me va a hablar que los platos están a 80 pesos. Básica familiar. Quiero compartir esto contigo y con el público y que me digas desde tu posición, perspectiva, el nivel de factibilidad. Vamos a presentar la imagen número 8, por favor, que tenemos disponible. Igualmente adjunta la imagen 9. Primero la 8 y luego la 9. Una campaña que empezó hace algunos días a través de las redes sociales o un llamado a que se... No, esa no es mi imagen. Es mi imagen número 8. Ahí está. Eso está colgado en el portal Somos Pueblo, que se sabe que desde que empezó esta situación del gobierno e igualmente desde la pasada cancelación de las elecciones, este grupo se ha hecho sentir muchísimo y colgaron ellos en sus redes sociales. Atención, no compren plátanos por una semana, semana sin plátanos, del 19 al 27 de noviembre. Ahora la imagen 9. A ver el texto que ellos colocan. Dice lo siguiente. Pasemos de la queja a la acción. Si entendemos que es un abuso, que un plátano cueste hasta 40 pesos, no compremos. Tenemos que darnos a respetar. Hagamos que bajen los precios y luego compramos. Hashtag semana sin plátanos. El plátano, bueno, es algo simbólico porque es uno de los víveres que más utiliza el dominicano en las diversas comidas del día. Pero la posición oficial de parte del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, ha sido que esa alza, esa diferencia que se expresa tanto en la opinión pública, no es tanta. Dice él. Pero referente a ese planteamiento, Roberto, ¿qué tú? Mira, ayer casualmente hubo una rueda de prensa donde estaba el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Agricultura. ¿Quién más era que estaba? Ah, el Dinespre, conjuntamente, dando una rueda de prensa diciendo que si es necesario, parece que se me le fue el internet a Veloz, que si es necesario que ellos no esperan que lleguen ahí a importar productos, lo van a hacer, pero que la prioridad del presidente Luis Abinader es llevarle alimentos y la canasta familiar a precios asequibles al pueblo dominicano. Esa es la prioridad del presidente. Pero una cosa es la prioridad, una cosa es lo que se quiere y otra cosa es la realidad. El pollo ha incrementado también un aumento significativo, el plátano ni se diga, pero lo del plátano se entiende, porque el plátano, recordemos que, por ejemplo, en Barahona, en el Cibao, es donde más se produce, se siembra este rubro. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces, por el tema de las tormentas, las lluvias, lo que es las fincas donde se sembra plátano, muchas veces llevan un tipo de caída de las matas y eso, entonces, eso lleva a una escasez del plátano. Y por la escasez es que muchas veces, entonces, suben los productos. Esto conlleva también el tema del combustible, por el tema del flete, entiéndase el pago que tienen que hacer los agricultores al que le compra en finca, ¿no? Que le compra un precio, pero ese que compra ese precio tiene que sumarle los costos de transportación del flete, pero también los costos del personal. Entonces, si el combustible está caro, por ende, el precio del plátano sube. Entonces, son muchas cosas, muchas variables. Cuando el plátano llega principalmente a la capital con un precio X, son muchas variables que intervienen. Pero bien, vamos a esperar que esto sea parte del momento económico que estamos viviendo, del momento de la pandemia y que las cosas comiencen a regularse porque ya estamos en diciembre. Vamos al corte, al corte. Todo el corte, venimos con este su espacio, el toque del mediodía. Quiero felicitar, pero al final, pero por si se me olvida con el tiempo, a Félix Vargas. ¿Quién conoce a Félix Vargas? ¿Eh? Nadie. A Keke, Keke, cara de crimen, yo le digo de cariño. Está hoy arribando a un año más de vida. Felicidad, paz, amor y salud y larga vida, Keke. Vamos a la pausa. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.